Descubriendo la historia Grandes pintores Paul Gauguin La larga búsqueda de Paul Gauguin por encontrar un arte primitivo lo caracteriza como uno de nuestros más grandes pintores que alternó como artista knife, impresionista y sintetista. Este extraordinario hombre nació en París un 7 de junio de 1848. Era hijo del periodista Clóves Gauguin y su madre era descendiente de una familia española que se estableció en Perú. Huyendo de París para protegerse de las autoridades, Gauguin y su familia zarparon para Perú. El padre de Gauguin era un hombre atribulado y murió en el buque de un infarto provocado por un ataque de rabia. Paul Gauguin, su madre y su hermana vivieron durante cuatro años en Lima, Perú. Cuando tenía siete años regresaron a París, en donde más tarde entraría a un internado en Orleans. Uno pensaría que con la famosa visión del arte que tenía Gauguin, era un niño prodigio, que buscaba todos los caminos para crear. Pero en realidad se convirtió en pintor ya adulto. Sus experiencias le permitieron observar las diferentes culturas, la diversidad y los colores a través de una mente creativa. Al igual que Baudelaire y Monet, Gauguin entró a la marina mercante como aprendiz de piloto. Es gracias a esto que conoce países exóticos como Río de Janeiro. A diferencia de Henri Gousseau, que nunca viajó fuera del país, Gauguin se unió a la marina de guerra y zarpó en el Jérôme Napoleón. Mientras estaba en el mar, su madre murió. Gauguin quedó huérfano a los 19 años y regresó a Francia. Ahora su única familia era su hermana. Ella se casó con un comerciante chileno. Poco antes de esto, Aline, la madre de Gauguin, le había encargado a un amigo de confianza el cuidado de su hijo. Gustave Arroza, el viejo amigo de su madre, lo tomó bajo su cuidado y lo empleó en su banco. Donde lo instruyó como corredor de bolsa. Después de un año trabajando con Arroza, quien era fotógrafo, coleccionista de arte y banquero, Gauguin se convirtió en un exitoso corredor de bolsa en esta misma firma. Y su situación social y financiera era la ideal. A Gauguin le interesaba la colección de Arroza de los pintores impresionistas de aquella época. Después de haber sido inspirado por los impresionistas, Gauguin comienza a pintar los domingos. En noviembre de 1873, se casa con Med-Sophie Gat, una joven de Copenhague. En ese año tuvo dos hijas con su esposa Danesa, Emil y Aline, y tendría un total de cinco hijos a lo largo de su matrimonio. Escena del bosque, 1873 Es en este año, 1873, que el primer cuadro conocido de Gauguin tiene fecha, Escena del bosque. Esta pintura fue considerada como tímida y trae a la mente uno de los dibujos de campesinos de Pizago. Pero para un artista naif, sin ningún entrenamiento formal, es sorprendentemente conmovedor. El joven Gauguin estudia ahora en la Academia Colarossi, y es allí donde conoce al pintor Picasso y a otros artistas impresionistas. Escena de nieve, Rue Karsel, 1882 Gauguin aún adoraba el impresionismo de la época. Estaba fascinado con sus contemporáneos impresionistas y la salvación de una sociedad decadente. A Gauguin le gustaban mucho los sombreros. Primero fue un corredor de bolsa exitoso, esposo, padre y luego pintor. En 1876, Gauguin exhibió una pintura de paisaje en el salón oficial. Suzanne Cosiendo, 1880 Gauguin trabajó con Pizago de manera regular. Exhibió en la quinta exposición del grupo impresionista y más tarde en 1881 en la sexta exposición. Gauguin había sido elogiado por su pintura Suzanne Cosiendo, y continuaba pasando los veranos con Pizago. Pizago estaba más que dispuesto a asesorar a Gauguin en teorías y técnicas de estilo impresionista. Gauguin pintaba con regularidad y conocía a otros artistas como Cezanne. En 1883, Gauguin sorprendió a su familia y amigos con su drástica decisión de dejar su cómodo trabajo de corredor de bolsa para dedicarse por completo a la pintura. Comienza así la revolución artística de Gauguin Naif. Pero el triunfo final de Gauguin fue convertirse en un gran artista. Paisaje con dos cabras, 1897 La fortuna de Gauguin se terminó. Se trasladó a Copenhague con la familia de su esposa en donde no era feliz. Incapaz de hacerle frente a la situación, Gauguin deja el resto de la familia y se traslada a Londres con su hijo Clovis. Después de inscribir a su hijo en un internado privado, Gauguin se pasea por el mundo viviendo con cualquiera que lo aceptara. Ahora vive de manera muy sencilla. En 1887, Gauguin decide mudarse a Panamá. Voy a Panamá a vivir como un salvaje, escribió. Viajó a Martinica y luego de vuelta a París y finalmente en Tahití. Creía que en el trópico su vida sería más fácil y barata. Autorretrato con halo, 1889 Gauguin expresaba su pasión por el arte. No sólo a través de la pintura, sino también a través de la cerámica, grabados, monotipos y litografías. Sé misteriosa, tallado en madera, 1890 Gauguin no contaba con una educación académica para alimentar el desarrollo de su teoría y técnica del arte. Él se consideraba un artista naif. Fue entre sus contemporáneos su peor crítico. Admiraba los estilos de todos los grandes, Pissarro, Cezanne, Toulouse-Lautrec, etc. Tomó algunos cursos de dibujo para afinar sus técnicas que pronto se desarrollarían. Todavía como principiante, Gauguin se dio a la tarea de pintar una figura contra una escena iluminada en Met Cosiendo. Met Cosiendo, 1878 Está considerada como una de las mejores de sus obras tempranas. Muestra a Met en un lugar idílico, sentada a la mesa, cosiendo. Es un estudio de la vida que llevaba a Met, la esposa de Gauguin en aquel momento, cómoda y pacífica. Desde entonces, Camille Pissarro le enseñó a Gauguin el respeto por la naturaleza y la aversión por lo académico. Gauguin también llegó a compartir la opinión de los impresionistas en ese momento, quienes creían que la grandeza de un artista no tenía que estar ligada necesariamente al éxito. Aunque Pissarro había influenciado muchas de las pinturas de Gauguin, varias de sus primeras obras tienen similitudes con el trabajo de Tegas. Así como sus paisajes al aire libre, dan la sensación como si Pissarro hubiera estado detrás del pincel. Esto no significa que Gauguin no estuviera desarrollando su propio estilo e individualismo, pero había aprendido de los grandes y estaba decidido a ser grande también. La Niña que Sueña, 1881 Como podemos apreciar en este cuadro, la técnica y la composición de Gauguin son únicas. Este lienzo se exhibió en la Séptima Exposición Impresionista de 1882. Es una imagen de su hija Aline, de cuatro años de edad. Aline era su favorita. Desafortunadamente murió cuando Gauguin estaba viviendo en Tahití. Tenía solo 20 años. Con una extraña técnica, Gauguin identifica esta pintura añadiendo un artefacto personal de su hijo. La marioneta roja con la que jugaba. Excepcionalmente Gauguin también pintó las coloridas paredes añadiendoles algo de fantasía. Esto se convirtió en un género de su estilo pictórico. Naturaleza muerta en la casa del pintor. Rue Carcel Esta obra se terminó en el verano de 1881, cinco años antes de que Gauguin abandonara su familia, Francia y su empleo para convertirse en pintor. Es una pieza muy ambiciosa con gran profundidad e historia. La iluminación era muy intrínseca. Y una vez más las paredes están decoradas como si fueran la paleta del pintor. Aquí su esposa Mette tocando el piano. Pareciera como si acabara de sentarse a tocar mientras Gauguin la observa. El escultor Aube y su hijo, 1882. Este doble retrato al pastel se consideró como extraño debido a que los dos personajes están yuxtapuestos. Pero se ven como si estuvieran dentro del mismo marco. Parecieran estar en perspectiva uno al lado del otro. La pieza de cerámica que comparten ambos marcos intenta crear esta ilusión en perspectiva. Lo más probable es que el jarrón haya sido añadido para combinar los dos marcos y después se añadieron los rasgos de los personajes. Naturaleza muerta en un interior, 1885. El estilo de Gauguin se alejaba del impresionismo. Lo que significaba también alejarse de su mentor Pizarro. A Gauguin le faltaba la habilidad de Cezanne para separarse del resto. Pero Cezanne no sentía el mismo respeto e interés por Gauguin. Cezanne pensaba que Gauguin emulaba demasiado su estilo. Gauguin no se dejó intimidar en su búsqueda. Esperando algo de claridad, Gauguin se traslada con su familia a Copenhague, al hogar de los Mette. Trató de tener una exposición exitosa, pero fue cerrada antes de tiempo. Ahora su familia política lo despreciaba debido a su crisis financiera y a las penurias que le causaba a su familia. Gauguin estaba deprimido y frustrado con esta situación. Eva Tahitiana, 1892. Separado de los círculos de arte de París y de Pizagó, Gauguin intentó tener éxito en Copenhague. Tenía la esperanza de descubrir un estilo propio y único. Pero las circunstancias provocaban que sus reflexiones se debilitaran. Decidió alejarse y llevar a su hijo Clovis con él. Naturaleza muerta con mandolina, 1885. Esta pintura de naturaleza muerta marca un momento decisivo en la carrera de Gauguin. Hay un misterio que rodea esta obra. Las peonías indican que fue durante junio, el mes que regresó a París de Copenhague y después de Londres. El amplio marco blanco a modo de los modernos impresionistas, préstamo probablemente del estilo de Pizagó. La pintura contiene muestras del mundo de Gauguin. El florero de cerámica fue hecho por él. La mandolina es un instrumento que él tocaba. La pintura dentro de la pintura sigue siendo un misterio. ¿Será de Gauguin, Pizagó, Gilmán? El tono apagado y cálido y la colocación escultural de las flores contra el fondo azul-verde son las semillas para la futura obra de Gauguin. Mientras Gauguin se alejaba de los impresionistas, el impresionismo empezaba a evolucionar. El impresionismo y sus artesanos creían que por su propio bien se debía rechazar el punto de vista de la vieja escuela, capturar el sujeto exactamente como era, la composición, el dibujo y el modelado. Los impresionistas preferían una variedad de sentimientos. El impresionismo ya era obsoleto incluso antes de que fuera aceptado por el público. Abanico con paisaje de Cézanne, 1885. Gauguin pintó el paisaje en forma de abanico. Aquí emula muchas de las técnicas del influyente artista. Esta pintura en particular es una copia de un paisaje de Cézanne. Gauguin la pintó como un homenaje a Cézanne, pero añadió su propia vista de la casita del lado derecho de la pintura. Las copias de Gauguin de las obras de Cézanne fueron sus más queridas y las últimas en venderse. Fruta, 1888. A diferencia de Cézanne, Gauguin consideraba que su objetivo no era ser un representante de la naturaleza, aunque lo hizo muy bien, sino buscar algo desconocido para él en aquel momento. Buscaba la eternidad y consideraba que esas cosas que buscaba se encontraban en tierras muy lejanas. Vistas del mar en Bretaña, 1886. Después de inscribir a su hijo Clovis en una escuela al sur de París, Gauguin se fue a su primer viaje a Pont-Aven, en Bretaña. Esta pintura es de la costa, cerca de la desembocadura del río Aven, donde entonces vivía. Presentó esta en la última exposición impresionista, donde Monet no exhibió. Se les decía que tenían similitudes en su estilo. A Monet tampoco le interesaba ni Gauguin ni su arte. Sin embargo, mostró un dominio en las pinceladas discontinuas de Monet, en esta pintura. Lo que le hace diferente de los paisajes de Monet es el uso de una luz sombría en lugar de una brillante. La inclusión de figuras humanas y animales indica que esta fue pintada de un motivo. La silueta de la mujer y los perfiles achatados que se utilizaron se verían en futuros estilos de pintura. Tres Tahitianos, 1899. La pasión que Paul Gauguin tenía de la vida, a menudo a costa de su supervivencia, se decía que se debía a su abuela peruana. Él heredó la sangre inca, a la que se le acreditaba su amor a lo primitivo y a lo exótico. Viajó de Bretaña a Panamá y de ahí a Martínica, donde encontró un paraíso. De sus motivos para ir ahí, dijo, Yo no soy ridículo, porque soy dos cosas que no pueden ser ridículas, un niño y un salvaje. Paisaje de Martínica, 1887. Gauguin se había unido a los impresionistas durante varios años, pero ahora se alejaba de ellos, no solo geográficamente, sino también estéticamente. Paisaje de Martínica se nota un estilo más decorativo, con un manejo como de una especie de tapiz con el exótico paisaje de la isla. Los colores vibrantes se traslapan y el camino en primer plano te conduce al impresionante telón de fondo del océano y las montañas. Esta vista del paisaje es asombrosa, pero Gauguin engrandeció su vitalidad aún más, con una paleta de colores opulentos y brillantes. En el mar, 1887. Mientras estaba en Martínica, Gauguin se enfermó y obtuvo un pasaje de regreso a Francia como marinero. Cuando regresó a París, vivió con su amigo, Emile Schuffenecker, tenía la esperanza de ganarse la vida haciendo cerámica, pero no lo consiguió e hizo su segundo viaje a Pont-Navén en busca de inspiración. La familia Schuffenecker, 1889. Francia atravesaba por un cambio de teoría sobre el arte, al igual que Gauguin. Las conversaciones eran sobre la revolución y es a través de esta revolución que nace la idea del sintetismo. El sintetismo, un concepto diferente al impresionismo, se presta a la posibilidad de una situación arreglada o fabricada para imitar o sustituir la realidad. Con este concepto, Gauguin pintó su primera obra religiosa. Jacob luchando con un ángel, 1888. En esta fabricación, Gauguin pintó la imagen de los campesinos observando y rezando de espaldas al espectador. Las dos figuras, Jacob y el ángel, se ven luchando en una gran alfombra o campo rojo. Los colores son vibrantes, aunque planos. Hay profundidad y contraste en la forma en que están plasmados. La composición es rítmica, con contorno, dándole unidad a la pintura. Este concepto será visible en las futuras pinturas de Gauguin. Gauguin escribió a Van Gogh. Creo que he logrado en estas figuras una gran simplicidad rústica y supersticiosa. Todo es muy austero. Campesinas bretonas, 1888. El porquero, Bretaña, 1888. Gauguin tenía un gran respeto por los campesinos bretones con quienes vivía en Bretaña. Utiliza la interpretación de color y fantasía para atribuírselo a lo que era una sombría y simplificada forma de vida en Bretaña. Estas ideas sintetistas fueron consideradas revolucionarias, pero aún no eran reconocidas. Gauguin era ya considerado un viejo maestro. A él no le gustaba la complejidad, ni en el arte, ni en las personas. Prefería el barbarismo a la civilización. Y estaba en contacto con escritores simbolistas de esa época. Él podía entender su idioma y ello su arte. Gauguin tenía fama de ser sencillo y misterioso a la vez. La Ola, 1888. Pizarro consideró esta pintura de Gauguin como la ruptura total y definitiva con el realismo impresionista. Dos mujeres bretonas huyen de una enorme ola. En el simbolismo que vemos aquí, la pequeña pareja es capturada por el oleaje. Las figuras han sido reducidas a casi cómicos insectos. Este fue un momento de transformación en Gauguin. Paisaje marino con vaca al borde de un acantilado, 1888. Esta pintura es un buen ejemplo de lo que Gauguin estaba tratando de lograr. Él escribió, Este año he sacrificado todo, los pinceles, el color, en favor del estilo, porque quería ir más allá de lo que ya sabía hacer. Creo que es una tarea que todavía no ha dado frutos, pero así será con el tiempo. Paisaje marino, un perfecto equilibrio entre masa y color. Te pone frente al agua, pero sin alcanzar realmente la misma. Y la vaca está ahí simplemente. ¿De dónde habrá venido? Naturaleza muerta con tres cachorros, 1888. Gauguin se seguía transformando. Aquí se elimina la perspectiva. Las sombras son planas y los contornos son más gruesos, para acentuar el marco que contiene todos los objetos unidos. Estos conceptos son abstractos, los cuales se han adelantado a su tiempo. En esta pintura, Gauguin expresa la libertad de la naturaleza en su estado natural. La misión de Gauguin fue afirmar una nueva forma del arte, y para él, esto significó aprender de nuevas fuentes. Esta nueva fuente era Vincent van Gogh. Paisaje cerca de Arlès, 1888. Arlès, en el sur de Francia, donde Van Gogh y Gauguin vivían y pintaban juntos. Esta pintura de Arlès es extraordinaria e importante. Muestra muchos de los estilos de la pintura de Van Gogh. Podemos suponer que a pesar de que Gauguin era ferozmente protector de su propio estilo y carácter, también era abierto y capaz de absorber lo que necesitaba de los grandes artistas a su alrededor. Las lavanderas, Arlès, 1888. Autorretrato, Los miserables, 1888. Muy sombrío y pintado a toda prisa, fueron las descripciones de Van Gogh de este autorretrato de Gauguin. Este fue una petición de Van Gogh, y como le dijo a Gauguin, vanidoso, una excelente aunque atrevida composición en su contraste de colores. Café en Arlès, 1888. Viviendo juntos en Arlès, Gauguin y Van Gogh podían hablar de viajes y del amor por lo exótico. El 22 de diciembre tuvieron una discusión, pero no se cree que Gauguin haya provocado o que Van Gogh se cortara parte de la oreja. Poco después, Van Gogh se resguarda en un asilo donde continuaría pintando hasta su muerte en 1890. Ancianas en Arlès, 1888. Gauguin seguía pintando aunque estaba perturbado por lo sucedido con Van Gogh. Naturaleza muerta con jamón, 1889. A diferencia del estilo expresionista de Van Gogh, que era cada vez más popular, Gauguin seguía siendo un sintetista fiel. El Cristo Amarillo, 1889. El Cristo Amarillo es una acumulación de todos los aspectos del estilo sintetista de Gauguin. Los colores son audaces para un paisaje gris, y las mujeres bretonas son gentiles, con su fuerza campesina aún visible. Esta no es una visión realista, simplemente es una visión impresionista. El color de los uniformes es exacto y la luz fresca de Bretaña es evidente. Este impresionante lienzo transmite la gran simplicidad rústica y supersticiosa de la gente bretona. Gauguin respetaba sus devociones, aunque las consideraba ajenas. Retrato de una mujer, 1890. Al fondo de este retrato se encuentra una pintura de naturaleza muerta de Cezanne. Era una de las más preciadas de las pinturas de Gauguin. Habría regalado todo lo que poseía menos este lienzo. Los colores son más ricos y cálidos de lo habitual en Gauguin. De hecho, el estilo de la pintura es más el de Cezanne. El rostro sin emoción y la mirada de la joven parecen de Cezanne. Es el culto de un admirador. Como si los dos compartieran el mismo estilo. Sin embargo, no fue así. Los dos eran muy parecidos, aunque su arte tomó rumbos diferentes. Retrato de dos niños, 1890. Almiares, 1890. El diseño creativo, el espacio profundo, las formas curvas y las líneas rectas crean un perfecto equilibrio de los elementos. Las curvas rojas en primer plano contrastan con la vista moteada, dándole al lienzo una calidad misteriosa. La figura de la campesina tiene dos funciones. Una, crea escala a la vista y sutilmente simboliza la intensa relación que tenían los campesinos con sus tierras. Sabía que tenían que volver a viajar. La cuestión era, ir a Madagascar o a Oceanía. Por último, se decidió por Tahití. Naturaleza muerta con girasoles y mangos, 1901. Gauguin llegó a Tahití el 1 de junio de 1891. Muchos contemporáneos reaccionaron a la salida de Gauguin de Europa. Creían que para ser un verdadero artista debían permanecer en su tierra natal y no inspirarse en lugares diferentes. Estas ideas eran compartidas particularmente por artistas como Pizarro, Cezanne y Renoir. Gauguin creía que su composición artística se enriquecería en Tahití. La recolección de frutas, 1899. Las flores de Francia, 1891. 1891 fue un año crucial para Gauguin. Había salido de Francia para ir a Tahití y añorando su tierra natal pintó esta oda a Francia. Marcó esto como una oda a sus antiguos ídolos, Degas, Manet y Cezanne. En esta pintura se nota una madurez en la perspectiva, la definición de las líneas y la iluminación utilizada. Yo te saludo María, 1891. Gauguin no se consideraba a sí mismo un hombre religioso, pero disfrutaba pintar alegorías. La mujer del vestido rojo representa a María y el niño a Jesús. Hay un ángel en el fondo y las jóvenes están rindiendo homenaje a la madre y al niño. Los elementos esenciales en la pintura son el brillante colorido de los personajes principales, que los aparta, pero al mismo tiempo los mezcla con el entorno. Existe un equilibrio de lo vertical y lo horizontal, lo que añade misterio a la pintura. Esta resultó ser una pintura monumental para Gauguin. Conversación, 1891. Esta pintura fue ideada con diferentes monotipos. La mujer acostada en el césped en el fondo era un dibujo aparte, al igual que la mujer de negro. Las combinó para formar la imagen de esas taitianas que chismean o platican. Joven con flor, 1891. Gauguin pintó a muy pocos hombres en toda su carrera. El retrato parece indicar que fue pintado en sus inicios en papetí, porque más tarde abandonaría ese estilo de la pose de tres cuartos y la composición tradicional. Gauguin destacó el suave y triste verde de los ojos del joven sobre un fondo de azul verde oscuro. Henri Matisse compró esta pintura para su colección en el cambio de siglo. Autorretrato con sombrero, 1894. Retrato de Suzanne Van Bridge, 1891. Durante sus inicios en papetí, Gauguin intentaba obtener comisiones para hacer retratos. Este fue el único que realizó. Esta mujer inglesa no estaba muy entusiasmada con este retrato de ella. Sin embargo, la plasmó a la perfección. Incluso la nariz rojiza. Esto llevó a algunos a pensar en sus influencias coloniales. La ricamente pintada túnica china evidenció la presencia de la comunidad comerciante china en Tahití. La flor debajo de su firma es un homenaje a sus anteriores obras en Europa. El Gran Árbol, 1892. Lejos de Europa, en su tierra tropical, Gauguin opinaba que la opresión de los colonizadores europeos era insoportable y se trasladó a un lugar más aislado, a Mataella. Ahí alquilaba una casa junto al océano y comenzó un prolífico año para sus pinturas. Este paisaje es de Mataella y el Gran Árbol ocupa un lugar destacado en muchas de sus pinturas taitianas. La comida o los plátanos, 1891. Al igual que el lienzo a flores de Francia, la comida es una importante aventura. La vista frontal y directa de los niños polinesios y el corte horizontal de la composición son raras de Gauguin. En los dos cuadros utilizó algo vibrante y vistoso para compensar los rostros inexpresivos de las figuras. Naturaleza muerta con flores, 1891. Como artista, Gauguin pensaba que se debía proponer en lugar de describir. Estimaba que el sentimiento impresionista estaba demasiado débil. Pintó este brillante diseño floral con exacto detalle y cuidado. Colocó las flores en un florero que él mismo había hecho. El color más oscuro y apagado en la parte inferior de la pintura compensa el brillo del festivo ramo. Naturaleza muerta con manzanas y flores, 1901 a 1902. Después de 11 meses de vivir en el trópico, Gauguin consideró que había adquirido ya el sentimiento de la tierra taitiana y su fragancia. El silencio, 1891. Gauguin estaba muy afectado por este entorno. Todavía tratando de encontrar sus propias palabras, escribió, Estoy satisfecho de servir dentro de mí, para no examinar mi naturaleza y aprender a dibujar después. Paisaje Tahitiano, 1891. La paz que encontró en su nuevo paraíso se puede ver en este paisaje. Se compone de pocos elementos y largas líneas. La escala es enorme en comparación con la figura pequeña en el centro. Aquí representa un gran sentido de la luz y la profundidad. Las armonías de color y la repetición de las curvas son únicas de Gauguin. Los artistas post-impresionistas tendrían dificultades con obras futuras, con la combinación de forma sólida y diseños planos. Seurat lo resolvió a través del puntillismo. Cezanne al utilizar el modelado del color. Y Gauguin utiliza aquí su propio estilo. Mujeres de Tahiti, 1891. Al acercar las figuras a la vista, crea un patrón de formas curvas que contrasta con las líneas simples de la orilla detrás. Las figuras ocupan una gran parte del área, que ambas carecen de profundidad y son planas en la superficie. La mujer de la izquierda mantiene la fusión de las dos figuras. Con el brazo extendido y las piernas estiradas, ella crea una línea vertical y otra horizontal. Los contornos crean los efectos de pintura abstracta. La siesta, 1892. Esta pintura es una representación de las mujeres tahitianas, reuniéndose en el porche delantero, en donde gran parte de la vida tahitiana transcurre. Hay una mujer planchando, escuchando lo que acontece, y hay un misterio con la figura de espaldas hacia nosotros. Ella es el centro de coordinación. Las demás figuras la rodean. Su mano y su cabello muestran una sensualidad primitiva. Gauguin capta el sentido más auténtico de una sencilla cabaña. La casa, 1892. La cabaña campesina retratada aquí es probablemente similar a la que vivía Gauguin. Su sueño sobre un gran complejo rodeado de muchos amigos no era real. Pero la belleza que lo rodeaba superaba sus expectativas. Gauguin se quedó por un tiempo con sus representaciones de la naturaleza, como un agradable estilo del primitivismo. Su nombre es Diago Mati, 1892. La religión maorí de Oceanía fue la inspiración para esta pintura. Gauguin tomaba prestados algunos elementos del artista Poudis de Chabané. Su uso de la alegoría y el estilo reservado y monumental es similar al de Gauguin. Gauguin interpretaba esta religión maorí a su manera. El dios al que la joven venera es una estatua en el fondo. Y la chica parece más que una simple mujer daitiana, una figura mitológica. Gauguin utiliza estas estatuas e ídolos con frecuencia en sus obras. Gauguin utilizaba motivos que fueran fuente de inspiración. Y estos motivos contribuían siempre a la creación original. En esta pintura el estilo del arte egipcio es utilizado por Gauguin. La secuencia de las figuras sentadas está alineada, pero sin traslaparse. Los gestos rígidos, las túnicas largas, en fin. Gauguin escribió. Siempre había utilizado una convergencia persa y un poco egipcia. Gauguin trasladaba la variedad en su vida cotidiana al contorno y poses egipcias. Este estilo le permitió crear una atmósfera sencilla, digna y llena de maravilla. Para Gauguin este era el sentido de lo primitivo. ¿Estás celosa? 1892 En la costa dos hermanas están recostadas después de bañarse. Con las graciosas poses de los animales, cuando descansan, hablan del amor del ayer y de la conquista del mañana. El recuerdo hace que discutan. ¿Qué? ¿Estás celosa? Gauguin tenía algunas imágenes de Dionisio en Tahití. Con mujeres sentadas, con las mismas posturas y actitudes. Las figuras están en equilibrio y la armonía de luz y color se complementan perfectamente. Palabras susurradas, 1892 El rico y decorativo paisaje mostrado aquí es una reminiscencia del paisaje de Martinica. Los colores y contornos son suaves. El ambiente está protegido del ardiente sol tropical y los murmullos del grupo de mujeres se pronuncian bajo la sombra de un gran árbol. Uno tiene la sensación de que ahí la vida es sencilla y encantadora. Nadie tiene prisa de ir a ninguna parte. Gauguin continúa pintando en Tahití, desde donde envía unos cuadros a Copenhague para ser exhibidos. También envía algunas pinturas tahitianas, pero la respuesta no es muy positiva. Ahí se encuentra un santuario, 1892. El santuario que se encuentra en las inclinadas colinas es un tiqui, un ídolo marquesano. Representa el culto a los dioses. El sacrificio humano se llevaba a cabo menos que en el siglo anterior. Una vez más, Gauguin utiliza un estilo sintetista. El paisaje, la rústica vista, el color, la estatua de tiqui, la valla de estilo chino, todas estas son fabricaciones de otras culturas y del pasado que Gauguin reúne y plasma como realismo. Esta pintura abarca el arte moderno para comprender la urbanidad. Era apreciada por los artistas modernos de la época y diez años después durante el faubismo. Gauguin lamentó que no hubiera museo en Tahití para preservar un arte que fue desperdiciado por los misioneros. Desde su estancia en Tahití hasta su regreso a Francia, la pintura de Gauguin se dividió en dos categorías. Ilustración de la liturgia local y paisajes y desnudos. Tres mujeres tahitianas, 1899. El espíritu de los muertos mirando, 1892. Los elementos de este cuadro son las ondulaciones sin luz. Las armonías de anaranjado y azul se combinan con el único fin de unificar la pintura con un destello. La interpretación literal es cómo una persona viva, en este caso una joven desnuda, se vincula al espíritu de los muertos que la miran mientras ella duerme tranquilamente. Noche y día. La comunidad artística en respuesta esperaba la traducción. Gauguin escribió, el génesis fue escrito para aquellos que siempre saben el por qué y dónde. De lo contrario es un tema muy difícil para ver más allá de un desnudo durmiente. Paisaje con pavo real, 1892. Tahití le daba a Gauguin exhaustivas fuentes de nuevos motivos. Esta pintura es considerada como una de las mejores obras de Gauguin. El personaje de esta pintura se llama Noa Noa. Gauguin utilizó al joven en la pintura y lo plasmó en sus elementos. En su libro de Tahití, Gauguin escribió, corté un árbol y lo destruí. Al hacerlo, sentía que había destruido su parte de europeo civilizado para dar a luz a un salvaje. Simbólicamente, este lienzo representa el nacimiento de un nuevo objetivo del nuevo Gauguin en Tahití. Fatata Temiti, 1892 Durante la primera estancia de Gauguin en Tahití, sus pinturas se veían con más gracia. Era tal vez la filosofía de los trópicos o el ritmo serpenteante del pueblo. Pero Gauguin era su propio maestro y no se rodeaba de compañeros o discípulos. Los contornos y la luz le dan movimiento al lienzo. Los colores planos y vibrantes te invitan a un mundo mágico y a través de sus graciosos movimientos vemos un nado surrealista y despreocupado. Naturaleza muerta con frutas exóticas, 1892 Gauguin disfrutaba pintar naturalezas muertas para descansar de los lienzos grandes que pintaba. En esta pintura utilizó menos contraste y la iluminación es más oscura que, por ejemplo, las naturalezas muertas de Cezanne. Estas armonías con menos contrastes crean un ánimo más reflexivo y sombrío. Gauguin decía que pintar sus naturalezas muertas era una reflexión más musical. Naturaleza muerta con loros, 1902 Mujer con fruta o ¿A dónde vas? 1893 Gauguin reciclaba dibujos para utilizarlos en otras pinturas. Las dos mujeres cerca de la cabaña pertenecen a dibujos y pinturas anteriores. La mujer que aparece al frente fue la principal modelo y amante de Gauguin. Teora Teora carga una gran fruta que simboliza la fecundidad y la continuidad de la vida. El trazado y la opulenta iluminación le dan a esta pintura un sentimiento muy realista y modelado. Autorretrato, 1890 La luna y la tierra de 1893 La filosofía y la mística eran parte de la personalidad de Gauguin. En Tahití como en Bretaña, trató de captar la sencilla naturaleza de los nativos a su alrededor. Esta pintura representa a una joven tahitiana en sintonía con el universo. Ella llama a la luna, que es su nombre. El ídolo, 1898 Gauguin combinó la simplicidad y la modernidad en este lienzo. Es el retrato de una joven y ágil tahitiana mirando algo intensamente. No parece solitaria ni triste, sino pensativa y soñadora. La feminidad de su postura y el contorno de su cuerpo recuerdan a las obras de Degas que Gauguin admiraba tanto. Su postura ocupa todo el lienzo y la hace parecer monumental y colorida. Retrato del artista con una paleta Sin trabajar 1896 Gauguin les escribía a sus amigos a menudo con brillantes epifanías que experimentaba en Tahití. Pero mientras contaba esas historias, la realidad era a menudo muy triste. Gauguin estaba enfermo. Sufría de espasmos y tosía sangre debido a un grave ataque al corazón y a sus malos hábitos alimenticios. Por falta de sanidad, Gauguin no podía comer la fruta de la isla, pero los chinos tenían tiendas de alimentos en conserva. Tenía que mantener su integridad a los ojos de sus iguales. Nef Nef Ma'ana Días Deliciosos 1896 Esta situación dañaba su salud física y mental. Él realmente creía que, si esto no fuera necesario para mi arte, lo dejaría sin pensarlo. Teham Ma'ana tiene muchos padres 1893 Gauguin estaba tan impresionado por Tahití y su pueblo que, incluso enfermo, seguía pintando liensos audaces y sorprendentes. Teham Ma'ana vestida completamente con dos vestidos. Los misioneros las obligaban a usarlos para la misa. Se sientan con dignidad sagrada. Gauguin presuntamente realizó algunos frisos como parte de su trabajo. Detrás de esta joven hay un friso, una banda decorativa, con adoradores avanzando hacia la diosa Ina. Tanto el jeroglífico como la mujer están de frente. Sutilmente esto demostraba la importancia del religioso y mítico pasado, que todavía resonaba entre los tahitianos. Las misteriosas referencias que muestran esta pintura siguen sin descifrarse hasta el día de hoy. Retrato de una mujer y un joven, 1899 Con el deseo de regresar a Europa, Gauguin salió para Francia en junio y llegó a París el 6 de agosto. Se trasladó a la Rue de Saint-Jean-Torix. Ana la Javanesa, 1894 Aquí vivía con una mujer indomalaya y su mono. Se convirtieron en modelos y compañeros de Gauguin. El pintor estaba muy satisfecho con esta pintura. Ana la Javanesa Es un desnudo y esta obra es considerada una de sus mejores. Con una composición sencilla y con el original detalle de la silla como trono, con la modelo reclinándose. El sueño, 1894 Este lo pintó Gauguin en Bretaña de las anotaciones en su diario y muchos de sus motivos son influencias egipcias. Deseoso de mostrar al mundo su trabajo y con el apoyo de su amigo Degas, Gauguin montó una exposición en la Galería de Romers. Exhibió 38 pinturas taitianas y 6 obras bretonas. Se vendieron solo 11 que apenas cubrían sus gastos. Pero muchos observadores curiosos acudieron a ver las obras de Gauguin. Muchacha cristiana, 1894 Gauguin salió de París para visitar a su familia en Copenhague. Esa sería la última vez que los vería. De Copenhague, Gauguin regresó a Bretaña. Ahí es asaltado y malherido por marineros. Pintaba muy poco. Además de tomar una gran cantidad morfina, se encuentra muy deprimido. Decide ir a París para tratar de vender el resto de sus pinturas para salir de Europa para siempre y regresar a Oceanía. Gauguin huye de Europa sintiéndose incomprendido y decepcionado por sus fracasos en los negocios y con su familia. Se va para desaparecer y para liberarse de la lucha de los imbéciles, escribió. Retrato de Jean Goupil, 1896 En 1895, Gauguin había regresado a los esplendores exóticos de Tahiti. Esta pintura fue una obra por encargo. Es la hija de un amigo de Gauguin que había conocido durante su primera estancia en Tahiti. La pintura es un éxito en el sentido que es muy elegante. El brillante rosa y morado le dan a la pintura alegría y profundidad. Gauguin le dijo a la niña que había visto el cuadro a través de una visión. La reina, 1896 Esta es la versión de Gauguin de una reina tahitiana que posa de manera similar a la pintura Olimpia de Manet. A Gauguin le impresionó mucho su trabajo. Los colores que utilizó hacen que el lienzo sea majestuoso. El abanico que tiene la mujer es rojo, símbolo de la realeza. Está acostada bajo el árbol del conocimiento y el perro la protege. Los dos hombres encapuchados en el fondo formarán parte de futuros lienzos. La reina no fue comprada hasta 1903. Se consideró como una de sus mayores obras. El Gran Buda, 1899 Las pinturas de Gauguin durante su segundo viaje a Tahití estuvieron mucho más llenas de referencias religiosas. El simbolismo y el sintetismo llevados hasta el límite. Varias pinturas de Gauguin reflejan su opinión sobre la mortalidad provocada en Tahití por los cristianos y otros elementos. La Natividad, 1896 Se decía de esta pintura que Gauguin había podido sentarse afuera con su segunda esposa, Pau Hura. Esta obra define el nacimiento de un bebé, así como la versión tahitiana de la historia cristiana del nacimiento del niño Jesús. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? 1897 Gauguin, enfermo y frustrado con su vida, decide quitarse la misma. Por azares del destino, quería, antes de morir, pintar sus últimas obras testamentarias y con toda energía pintó la más grande de todas. En De dónde venimos, los símbolos más importantes están incluidos en este cuadro. Bebés durmiendo, comida, un dios, un ídolo, mujeres jóvenes y ancianas y el paisaje tahitiano que amaba. El color vibrante y vivo, el contraste de líneas horizontales y verticales, te conduce a una historia filosófica comparada con los evangelios. En la primavera de 1898, Gauguin se recuperó de su intento de suicidio. Envió sus pinturas a París, donde tuvieron más o menos buena aceptación. Nunca más, 1897 El caballo blanco, 1898 Aquí Gauguin parece haber reavivado su estilo con trazos planos y la perspectiva de los tallados en madera japoneses. Ha suavizado el aspecto de esta pintura y hay matices e impresiones en la textura de la tierra. El caballo blanco añade misterio y envuelve toda la pintura. Dos mujeres tahitianas, 1899 La llamada, 1902 Jinetes en la playa, 1902 De 1899 a 1901, Gauguin salía y entraba de los hospitales. Decide ir a Papetí a curarse y a ganar dinero por sus pinturas. Decide también vender su casa y trasladarse a una isla de marquesas, donde la vida era fácil y barata. Se mudó a Atuana en la isla de Dominique. Fuera de mi ventana, aquí en las marquesas en Atuana, todo es cada vez más oscuro. El baile ha terminado. Las dulces canciones se han extinguido. Mujer en caballo blanco Gauguin pintaba ya muy poco. Protestaba continuamente por el trato inhumano hacia los indígenas por parte de las autoridades. Deseaba volver a París, pero su amigo Daniel Damoufé lo disuadió, diciéndole que destruiría su visión. En febrero de 1903, Gauguin fue condenado a tres meses de prisión por protestar contra las autoridades. Se encuentra tan enfermo que le es imposible trabajar. Gauguin escribió esto justo antes de morir. He querido establecer el derecho de atreverme a hacer cualquier cosa. El público no me debe nada, ya que mis logros y pinturas son solo bienes. Pero los pintores sí se beneficiarán con esta libertad. Ellos sí me deben algo. El 8 de mayo de 1903, Gauguin murió a los 55 años de edad. Debemos decir que la grandeza de Gauguin radica en su observación mágica y no en su ambición o convencionalismo. Le 7 de agosto no me debe nada, ya que mi causaab Ownersky. Música 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 Gracias por ver el video.